El tema de los baches, y creo que esta gestión se va a caracterizar por eso, por no poder solucionar un tema tan delicado que los padecemos todos, que tiene que ver exclusivamente cuando transitamos en cualquier punto de la ciudad, porque esto no discrimina si estamos hablando del sector céntrico o en los barrios. En toda la ciudad, la verdad, tenemos una ciudad totalmente poseada. Y bueno, nosotros desde el Consejo Liberante, teniendo en cuenta que es responsabilidad del municipio velar por el cuidado y debe responder por los daños y perjuicios que se generan por las calles. Bueno, desde el Consejo Liberante hemos aprobado en la última sesión un resarcimiento para un vecino que tuvo precisamente en la calle Colombia y esquina Estomba, una rotura de una llanta y una cubierta, ingresó el trámite pertinente en la municipalidad y desde el Consejo ya se autorizó el pago para que se lo pueda resarcir. ¿Y cómo la gente puede denunciar, por ejemplo, que rompió el vehículo por un pozo? Bueno, es muy buena pregunta. Y es muy buena pregunta porque consideramos que mucha gente no accede a reclamar por desconocimiento. Si yo tengo un derecho, lo puedo ejercer en la medida que lo conozco. Si no lo conozco, lo termino perdiendo. Por eso le hemos pedido desde el mes de junio al Intendente que publique y que difunda a través de los medios, ya sea radiales, televisivos o digitales, es el procedimiento a seguir por el reclamo de los daños y perjudicios que generan los baches. Y el procedimiento es muy sencillo. Directamente hay que presentar una notita dirigida al Intendente en mesa de entradas de la municipalidad donde hay que individualizar el lugar y el daño que se ocasionó. El lugar a través de fotos también se podrían acompañar del bache y por otro lado también la presencia de testigos, si se tiene, y el daño que se ocasionó a través de un presupuesto. Esta nota se puede hacer a mano alzada o se puede hacer a través de una máquina de escribir o una computadora y se ingresa en Alcina 65. Luego de circular por todas las secretarías pertinentes, va el Consejo Liberante donde desde el Consejo autorizamos el pago, un previo análisis de la documentación acompañada. Bueno, en este caso ya hay un antecedente de que una persona se le dio el dinero, o sea, el municipio lo indemniza, y bueno, puede haber otros casos también futuros después del análisis. Sí, llama la atención que en una ciudad literalmente poseada solamente desde el Consejo Liberante hayamos aprobado tres expedientes. Y esto, vuelvo a insistir, tiene que ver por el desconocimiento de la gente de poder acceder a un reclamo, reclamo que es responsable netamente el municipio. Sabemos que el plan de bacheo ha fracasado, así lo ha dicho el Intendente, y por otro lado lo podemos sufrir a diario cuando recorremos la ciudad donde vemos que literalmente la ciudad está poseada.